Que nosotros haya gente pensando en candidaturas presidenciales, hablando de primaria o hablando de validación de partidos. Mi única aspiración es liberar a Venezuela. Y el día en que el INDES volvamos a cantar el gloria al bravo pueblo, me sentiré plenamente realizado al lado de mi incondicional esposa Mixi, de mi familia, de la gente que ha luchado. No importa cuánto hemos sufrido en familia, no importa cuánto le hagan a nuestra familia, lo que me duele y lo que me angustia es lo que le siguen haciendo a 30 millones de venezolanos que no se van a cruzar de brazos y que van a hacer como ustedes, seguir luchando hasta lograr recuperar plenamente nuestra democracia y nuestra libertad. Que Dios los bendiga.